Voy a hacer esto solo porque quiero un hat sin saber, así que creo que me voy a arrepentir, Joshua te vas a arrepentir de hacer esto. Este es mi inventario, aquí está, puedo escoger uno de estos dos, no me importa. Y el eliscap, que es una caca. Ok, por favor no me decepciones gay, Ben. Así que ahí vamos. What? Hot Drot. Ok, es de Ingenier. Me gusta. ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto? Por clase, ahí está. Vamos a esperar algo mejor, pero voy a ir. Hot, 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 rot. Gracias mis peces, hechicitos, chicos, make the sun, ok. Pero es que ya tengo este, entonces ¿de qué me sirve este mierda? Mira que usaba un hat, no sé, para scout, pero un hat de verdad. Bueno, pues eso fue todo. Ahí quedó.